Les cuento que las guapas candidatas que buscan ser la soberana de la perla del pacífico realizaron un desfile ecológico al que llamaron Guayaquil al natural. Josabeth Karchi nos muestra los diseños que lucieron. El palacio de cristal se llenó de colores y belleza con el desfile Guayaquil al natural en el que las 20 candidatas a reinas de Guayaquil lucieron trajes hechos con materiales reciclados. Cada uno fue hecho a su medida por los 11 diseñadores que participaron y usaron elementos como fundas de basura, fibra de papel y en algunos casos restos de frutas como este traje que luce Diana Jordán. Estas son cáscaras de naranja, barnizadas y pintadas de dorado y estas son todas semillas de girasol pintadas sobre un lienzo. Para las chicas este es un evento necesario para crear conciencia en cuanto al reciclaje y la protección de la naturaleza. Como nos lo dice Carla Baker, es muy hermoso y podemos demostrar que la belleza se puede también hacer con productos reciclados. Así es como las hermosas guayaquileñas cumplen con la misión de fomentar el reciclaje y este 21 de septiembre finalmente conoceremos a la nueva soberana de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!